¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tengo un nervio! ¡Ay, qué pena que ese hombre me toque esto tú! Bueno, por lo menos es americano, así que están bien tocadas. ¡Ay, yo que le traje hasta un regalo a ese hombre! Yo le traje un presentito al médico, porque... Para que te traten bonito, porque si no... Y una meriendita también. ¡Ay, Dios mío, qué pena! ¡Ay, qué extraña está la bata esta! De papel. Y yo me pregunto, ¿cómo van a lavar esta bata? Para que se lo ponga otra después. ¡Wow! ¡Qué cómico! Mira que inventan. ¡Uy, me siento un rollo de papel sanitario! Hola, gracias por venir, gracias por estar ahí afuera. ¿Cómo estás? Gracias, gracias a usted. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Se sigue bien? Sí, bien médico. Yo quería, no se va a poner bravo, pero yo quería hacerle un presentito, porque yo le trajo un regalito. ¿Un regalito? Sí, porque nosotros en Cuba cuando vamos médicos siempre le damos un presentito, entonces yo le trajo una cuchilla afeitaria y un calzoncillito. ¡Oh, gracias! Disculpe las habitas, que es de sedano, pero... Y también, no se pone bravo, ¿eh? También le trajo una meriendita. Le trajo un refresquito, porque yo sé que aquí en el hospital... Sí, no, 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 pero no hay que hacer eso aquí, no, 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 es como en Cuba, no, no, no. No, aquí no hay que hacer falta merienda. No, no, está bien, pero no se lo haga hacer. Gracias, no. Ay, gracias. Bueno, está bien. ¿Y todo está bien contigo? ¿Tú estás preparada, lista para la cirugía? Bueno, yo creo que sí, que hace falta. Ok, entonces te voy a hacer una preguntita. ¿Tú has tenido cirugía antes? ¿Cirugía? Sí. Sí. La cesárea y me partí la cabeza un día aquí atrás. Me dieron unos puntos y también aquí en las rodillas. Me di un rasponazo y me dieron unos puntos. Y... Ay, y yo tengo puesto... Yo me puse implante en Cuba, hace años. ¿En Cuba? Bueno, no sé qué me... ¿Hay implante en Cuba? A mí me dijeron que era silicona. Yo no sé si era un hilito con azúcar, yo no sé qué me echaron ahí, pero me pusieron una cosa de adentro. Oh, ¿y hace cuánto tiempo él lo tiene? Once años. Cuando ya hay otra vez, que es un buen tiempo, quizá cambiarlo. Ay, sí, por favor. Ok. Y... Y... Además de la cirugía de los senos, la cesárea, eh... ¿Tienes algún problema salud? Yo... Yo lo único que padecí en Cuba era el calor, que me da fatiga. Pero como aquel aire en todos lados, ya yo no padezco de nada. Entonces ya se le quitó. Se me quitó. Y el alma de Cuba ese que todo el mundo tiene, que se le quita con el aquí. Eso es tú. ¿El qué? El alma. El alma de Cuba. ¿El alma? Sí. No, porque yo vivía en un campo frente a un río ahí, y entonces el polvo lo tenía de chiquita. No se lo me daba. Bueno, entonces ahora la... ¿Usted es cubano, 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 cubano? No, no, yo soy de padre cubano. Oh, usted es americano. De Pinar del Río. ¿De Pinar del Río? Sí. Ah. No, pero yo nací aquí, no estamos. Ya. Ay, qué bien. ¿Usted es americano o de raza? Básicamente, sí. Que lo coge por aquí y nos chilla. Americano, americano. Ay, qué bien. Ahora, la próxima parte, que es la parte más importante, tengo que examinarte y vamos a hablar luego un poquito más de los implantes. ¿Está bien? Sí, ¿me vas a revisar? Ay, qué pena. Bueno, no importa. No, 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 no importa. ¿Ok? Usted es americano, no importa. Puede tocar. Ok, está bien. Bueno. Tengo un poquito de trabajo que hacer aquí, pero yo creo que te vas a tener muy buen resultado. ¿Sí? Sí. Van para arriba, como la espuma. Para arriba, sí. Gracias. De nada.